Ustedes ahí en el estudio, ¿están bien de temperatura? Capaz haya que poner un poco más frío el aire, porque llegó el hot sale a pedido ya, y estos descuentos son un fuego. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este sábado 19, cielo parcialmente nublado todo el día, mínima 10 grados y máxima 22. Noticias en línea. El Senado comienza el debate del presupuesto y juntos por el cambio reclama a Cristina Kirchner que convoque a masa. La Comisión de Presupuesto y Hacienda recibirá desde las 4 de la tarde en el Salón Azul a Gabriel Rubinstein, Raúl Rigo y Eduardo Setti. Diario Los Andes. Mendoza. Por primera vez un departamento no presentará reina a la fiesta de la vendimia. Lo decidió la comuna de Guaymallén, la más poblada de la provincia, por considerar que los concursos de belleza cosifican a las mujeres. Actor, cantante y además piloto de avión. Hoy cumple 68 años John Travolta. Escuchá este dato. Hoy es el día del Super Mario Bros.